Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Guaidó propone conformar un gobierno de emergencia nacional en Venezuela. Aseguró que la situación en su país se va a agravar con la pandemia del virus. Estas medidas abarcan la entrada de insumos médicos, ayuda a los sectores más vulnerables, agua para nuestros hospitales y solicitar recursos a organismos financieros internacionales. Pero debemos asumir que todo eso será imposible si Nicolás Maduro continúa usurpando funciones, aseguró. Y agregó, esto no es un tema político, sino humanitario. Para evitar miles de muertes, necesitamos financiamiento internacional, el cual nadie dará a Maduro, quien es desconocido por el mundo y acusado judicialmente por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional. Guaidó aseguró que este gobierno de emergencia nacional incluiría a todos los sectores políticos. He asumido el compromiso de hablarles con la verdad, por dura que sea. También hemos desarrollado las capacidades. Tenemos un plan y una estrategia para salvar a millones de venezolanos. Esto no es habladuría, ya lo hemos demostrado, esto va en serio, finalizó. Maduro fue acusado el jueves de narcoterrorismo por Estados Unidos, que ofreció 15 millones de dólares de recompensa por su detención. Estas acusaciones implican un aumento de la presión contra el mandatario venezolano, cuya reelección en 2018 fue considerada fraudulenta por más de medio centenar de países. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!